¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Soy el oficial Daniel Segura. Estoy con la alcaldesa Betsy Price, que tiene un mensaje muy importante para todos ustedes. Buenas tardes a todos. Es agradable estar con ustedes hoy en día. El oficial Segura va a darles un poco de información para que todos estén claros de lo que estamos haciendo aquí en Puerto Rico. Como ustedes saben, estamos trabajando actualmente con la situación del COVID-19 y es muy importante que ustedes estén enterados de todo lo que estamos haciendo día con día. El primer aviso es que los vamos a estar informando todos los días de la semana a las 6 de la tarde. Estaremos haciendo sesiones de Facebook en vivo para todos ustedes y para que todos ustedes estén bien enterados. La alcaldesa el día de hoy acaba de agregar un par de reglas y un par de protocolos que se van a implementar a través de toda la ciudad. Como ustedes saben, con esta situación de COVID-19, tenemos que estar trabajando muy de cerca con todos ustedes por su propia seguridad de salud. Es por eso que hace unos días la ciudad de Fort Worth había puesto un protocolo donde se le recomendaba a la gente que no se podía juntar más de 250 personas. Bueno, el día de hoy se hace un hincapié, se hace una invitación y se presenta una orden donde el grupo máximo para la reunión de congregaciones públicas no debe de pasar más de 125 personas. Es por eso que es muy importante que todos ustedes se apeguen a este tipo de reglas. También queremos recomendarles que si ustedes tienen algunos negocios, y vamos a nombrar algunos para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, si usted tiene gimnasios, centros de eventos, restaurantes, hoteles, tiendas de artículos, cines, tiendas de autoservicio, edificios públicos, plazas, iglesias o centros comerciales, les estamos pidiendo a todos ustedes que por favor limiten su número de personas en el negocio. Algo que queremos aclarar es que no estamos incluyendo las tiendas de comida, pero sí le pedimos a los dueños de estas tiendas de comida que adopten el protocolo del concepto de sano distanciamiento. Esto es para todos los comensales, todas las personas que van a las tiendas, que mantengan esa distancia. Como pueden ver, nosotros aquí estamos llevando esa misma distancia. También la alcaldesa comenta que ella entiende que este tipo de decisiones son un poco dolorosas para los negocios, pero sabemos que esta decisión le permitirá a los dueños de negocios a mantenerse abierto. Es por eso que para esos negocios que no cierren sus puertas porque califican bajo este número de personas, les pedimos que hagan lo siguiente. Inviten a las personas de que se lleven su comida a su casa, como dicen en inglés, to go. También les pedimos que si tienen servicio de ventanilla, que utilicen ese servicio de ventanilla. También si usted tiene un restaurante donde el número de comensales no pasa de 125, le pedimos que los sienten en mesas separadas, como si fuera un tablero de ajedrez. También asegúrese que sus empleados mantengan un total de las personas que están en su negocio para que tengan un conteo legítimo. Así mismo, este aviso también lo comentó el jefe Davis del Departamento de Bomberos. Ellos están listos para trabajar muy de cerca con toda la comunidad. Así mismo, también van a estar trabajando muy de cerca con el cupo de estos negocios para ellos también poder ejecutar estas nuevas órdenes. Si usted tiene más preguntas acerca de cuántas personas caben en su negocio, le pedimos que se refiera o que busque o que revise su permiso de ocupación o su permiso de cupo en su negocio para que vea exactamente el número de personas que ustedes pueden tener en su negocio. Viendo aquí mis notas, también nuestro amigo, el director de saludabilidad, Bennett, comentó que el motivo principal de todos nosotros, todos los que trabajamos para la ciudad de Fort Worth, es reducir que este virus se propasca o se expanda en la ciudad de Fort Worth. También él comentó algo muy importante. Este virus no discrimina desde niños, jóvenes, adultos. Sin embargo, una de nuestras comunidades que es de alto riesgo son las personas de la tercera edad. Es por eso que estos pasos y estas medidas son para reducir el riesgo de que alguien en la comunidad se contagie de este virus. Es por eso que tenemos que reducir el que estemos expuestos en lugares y eventos públicos. También la alcaldesa comentó que todos, trabajando todos en la comunidad, podemos pelear, podemos salir adelante de esta situación. Es una situación única que no habíamos enfrentado en algún momento. Mayor, what I did, I went over some of the talking points that we did. Would you like to close the live Facebook in Spanish with a message to our community? Sure. Just be aware, stay home, enjoy your family. It's a good time to read books or just spend a little time with them, to FaceTime with kids who maybe aren't there or elderly people that you can't go see right now. These moves are not intended to be alarmist. They're intended to help keep you and our community safe and healthy. So thank you for complying. We know it's hard on small businesses and many others, but we will get through this if everybody complies. Thanks. La alcaldesa nos comenta de que utilizamos este tiempo para nuestro beneficio. Pasen tiempo con la familia, lean libros, pasen un tiempo familiar. También ella comenta que usando la tecnología, pues se comuniquen con sus familiares a través del famoso FaceTime. Ya utilizamos esa tecnología. Y también que cuida a nuestros amigos y a nuestras personas de la comunidad de la tercera edad. Todo esto que estamos haciendo no es para alarmarlos. Al contrario, es para mantenerlos seguros y preocuparnos por su salud y bienestar. Así que dice la alcaldesa que todos juntos atravesaremos y pasaremos este momento. Y todo esto es por su seguridad. Y ella agradece mucho la cooperación de cada uno de ustedes. Thank you, Mayor. Thank you, Daniel.